Buenas tardes, un día más que le vamos a dar caña a TensorFlow.js. En este capítulo de hoy vamos a explorar la parte de modelos. Hay unos modelos ya pre-entrenados que nos pueden ayudar a tareas cotidianas de aprendizaje automático. Tenemos, por ejemplo, clasificación de imágenes, detección de objetos, segmentación del cuerpo... Pero hoy nos vamos a centrar en uno en concreto, que es el uso del lenguaje natural para responder preguntas. En este caso, el modelo ha sido entrenado o pre-entrenado con BERT y se le ha hecho un fine-tunet con el dataset de Squat 2.0. Bueno, aquí tenemos el ejemplo en HTML, JavaScript para el navegador, pero nosotros vamos a implementar una solución para Node.js, para que no sería... bueno, sería algo así. Vamos a empezar con nuestro proyecto. Voy a eliminar este proyecto de aquí, que es mi carpeta privada. Vale, tenemos este proyecto. Yo ya previamente he instalado una serie de paquetes, que son TensorFlow Models, Question and Asksware, QNA. Aquí tenemos el TensorFlow Converter, tenemos también TensorFlow Core y TensorFlow.js para Node. Vamos a hacer un npm install de estas dependencias. Como siempre, esto nos preparará la librería TensorFlow, el de forma local en el proyecto. Vale, y mientras tanto vamos a ir importando las librerías que nos hacen falta. Vale, en este caso TensorFlow.js... Aquí tenemos, aquí tenemos TensorFlow.js Node.js, inicializamos el backend, siempre, lo mismo. Aquí si quisiéramos usar la GPU, pues simplemente tendríamos que añadir el sufijo GPU. Vale, para entrenar, para traernos el modelo a nuestro script, lo que tenemos que hacer es importar el modelo QNA. Vale, ya se ha instalado TensorFlow. Vale, ya se ha instalado todos los paquetes. Vamos a instalar aquí TensorFlow, de TensorFlow Models. Vale, podemos reutilizar esto, quitando esto. Flow Models QNA. Muy bien. Vamos a poner punticoma, punticoma, punticoma. Vale, aquí vamos a programar nuestra función loadModel. Vale, como las llamadas al modelo son asíncronas, pues lo tenemos que hacer dentro de una función asíncrona, vale, para eso. Vamos aquí, declaramos la función, sin parámetros. Vale, así no, así. Vale. Lo primero es leer el modelo. El modelo, por lo tanto, cons model es igual a weight de QNA.load. Sí. Vale, y aquí vamos a desarrollar la parte de la lógica. Vamos a encontrar nuestras preguntas, vale. Dado un texto, un texto que ahora buscaremos en internet, ya lo tengo preparado, es un texto de la definición de la Wikipedia de Argonautas. Vamos a hacer, pues, una pregunta, una serie de preguntas, vale. Vale, ya lo llamamos de forma asíncrona también a model, junto a find answers, question, y vale. Vale, vamos a poner aquí texto, nuestro texto. Vale, hasta aquí, vale. Y luego, pues, vamos a imprimir por consola las preguntas o sea, las respuestas. Vale, esto nos va a dar una respuesta, una selección del texto, el porcentaje de probabilidad y creo que nos da también el rango de índices dentro del texto, vale. Vale, nos faltaría definir cuestión y texto y ejecutar nuestra función. La función la podemos ejecutar aquí load model, vale. Vale, vamos aquí vamos a definir nuestra pregunta nuestro texto Vale, aquí vamos a copiar el texto de Argonauta yo lo tengo aquí preparado vale, en inglés este modelo es en inglés por lo tanto está entrenando un dataset en inglés y por lo tanto pues necesitamos que el lenguaje sea inglés de la misma forma si el dataset fuera análogo para castellano pues funcionaría exactamente igual vale o debería con las particulares del lenguaje anglosajón versus el lenguaje castellano por supuesto vale vamos aquí vale y preguntas cuestión vamos a preguntar ¿quiénes serán los Argonautas? nuestra pregunta vale pues ahora nos quedaría ejecutar el modelo y ver si está todo correcto yo creo que sí no da ningún error vamos a ver node index vale esto tardaría un ratito vamos a ver mientras el resto de modelos vale aquí tenemos un montón de modelos que me gustaría probar por ejemplo detección de rostros o reconocimiento de comandos de voz vale este estaría interesante para por ejemplo enviar comandos a nuestro PC que reconociera nuestra voz y ejecutar cualquier cosa por ejemplo pues envía el correo semanal del informe X eso automáticamente reconocería nuestro sistema reconocería ese comando y lanzaría el envío de emails o cualquier otro o cualquier otra cosa vale vale codificador universal de oraciones segmentación del cuerpo segmentación del cuerpo divide las partes de nuestro cuerpo vale identificando pues las manos los pies etcétera etcétera aquí tenemos un ejemplo vale está en tiempo real bueno vamos a verlo vale está leyendo el modelo vamos a ver mientras tanto vale aún no ha terminado vale vale no tengo cámara en este PC así que no podemos verlo vale ah pero mira aquí hay una un GIF que efectivamente si veis identifica cada parte del cuerpo vale brazos pies la cara vamos es genial ¿no? bueno usos pues pues la famosa Xbox ¿no? tiene su cámara el método Kinect básicamente se basa en este tipo de modelos para identificar las partes del cuerpo y poder interactuar con la consola y jugar bien vamos a ver aquí ya terminado vemos aquí la respuesta vale he preguntado quién es el a los algonatas y me dice que el texto con un score de 5.7 vale de Star a En es una banda de héroes en la mitología griega perfecto y también una un grupo de héroes vale un grupo de héroes muy bien pues más o menos pues sí acertado vale pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os guste seguiremos machacando TensorFlow.js es algo que bueno está fuera de lo que yo normalmente hago normalmente siempre pues ejecuto los modelos o construyo mis modelos con Python R o Matlab o Octave vale pero en este caso pues me gusta quería investigar la parte de JS que me parece también bastante interesante además para un proyecto del trabajo pues me va a hacer falta entonces quería explorar este área y seguramente salgan más más capítulos sobre esto vale un saludo muchas gracias por ver el vídeo y hasta el próximo vídeo un saludo hola internet si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte y darle a la campanita muchas gracias gracias Gracias.